Lo que digo es la sana verdad, como siempre, ahora voy a narrar este hecho insólito. Una paloma desde la valla del Palacio de Justicia, que mira hacia la Plaza de Bolívar. Una paloma acabó de poner este huevo, yo lo sentí hace quizás un minuto cuando cayó al piso, cayó el huevo. Una paloma puso ese huevo encima de la valla del Palacio de Justicia y el huevo se cayó a la Plaza de Bolívar. Gracias por ver el video.